¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike y hoy he estado de vuelta con Raptor. ¡Hola Raptor! ¡Hola! ¿Cómo estás Mike? Con Ichiwa, estamos en Japón en medio de todo. ¡Uh! Pues aquí empieza el viaje de los compas y unos colados que me han hecho bien por ahí. ¡Esos son los compas! Vamos a estar cuatro días por el norte de España ahí. El hobby favorito de Mike, aunque no lo crean, no es ni jugar todo el día, ni comer chocolate, ni molestar a Trolli. ¡Su hobby favorito es viajar! Es una persona que le gusta conocer diferentes culturas, paisajes y aprender de ellos. Así que la pregunta es, ¿cuándo venís a la Argentina a comer milanesas con puré conmigo? Dejame en los comentarios si querés que Mike venga a la Argentina o a otro país de Latinoamérica. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Gracias.